Muy bien, mente, conciencia, todo hay que ejercitar. Hoy vamos a hacer un ejercicio que lo van a bajar si quieren la rutina completa. Es un reto de flexiones de brazos. Lo pueden bajar de arroba programa guión bajo hoy o entren a diegodimarco diagonal blog y pueden bajar este reto. Hace un momento les explicaba cómo hacer una flexión. Siendo mujer o siendo hombre, muchas mujeres no tienen fuerza, entonces tienen que comenzar con las rodillas abajo, ¿no? Siempre es importante que si abres vas a tener más fuerza para bajar y subir. ¿Pero de qué trata este reto? Este reto trata de lo siguiente. Vas a tener un reloj y tomar un minuto y ver cuántas flexiones, push-ups o lagartijas como se le llama, haces en un minuto. Normalmente la gente hace en promedio 20 flexiones. Las mujeres entre 5 y 15, los hombres de 20 para arriba. Lo que vamos a ver es, si tú adquieres fuerza, vas a poder hacer en 3 semanas de 30 a 35 o hasta 50. Excelente sería de 45 a 50. ¿Pero qué vas a hacer en este reto? Lo primero que tienes que hacer es la técnica. La técnica es la que acabo de decir. Si tienes fuerza lo vas a hacer atrás. Si abres más, es más fácil. Si cierras, es más complicado, ¿no? Entonces, tomas el reloj y cuentas un minuto. Lento, un minuto. Normalmente van a ser, como decía, entre 5 y 15 mujeres y 20 hombres. Una vez que tomes la cantidad, tu reto va a constar de lo siguiente. La primera semana vas a hacer diariamente 6 repeticiones diarias. Diarias, 6 repeticiones diarias, pero 8 series. 6 por 8. La segunda semana vas a hacer 10 por 6 series. Vas a ir bajando serie y cantidad. La puedes bajar en la página también de hoy o de Facebook de hoy. Lo que quiero saber es cuántas puedes hacer. Porque la gente que hace entre 20 y 25 lagartija va a poder hacer, va a poder tonificar mucho más fácil. Entonces, yo voy a hacer un minuto, ¿no? O 30 segundos para que ustedes lo hagan lento. ¿Qué es importante aquí? Cuando bajes, te quedes 2 segundos y subas. Bajas lo más cercano al piso, una pulgada o dos pulgadas y subes. Exhalas abajo. Parece fácil, pero cuando llegas a un minuto, se complica. Entonces, fuerza en los brazos, sobre todo las niñas. Los hombres, mucho abdomen. Abdomen fuerte. Ya me voy, ya me voy. Y recuerda, si vas a hacer un cambio, haz un cambio por ti. Soy Diego Di Marco. Seguimos aquí en hoy. ¡Déjalo, no te vayas! ¡Diego Di Marco! Esas son las humanidades. Obviamente, porque Diego Di Marco es alguien que se cuida mucho, no come carbohidratos, no come exceso de azúcares. Tu pastel es una sandía, amigo. ¡Mucha fibra! El día de hoy fue su cumpleaños y se lo queremos. Sí. Es un deseo. 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 Un deseo. Ya. Sopla. Sopla. ¡Bravo! ¡Bravo! Y hasta la mordita. Ándale conmigo. Gracias, amigo. Te queremos mucho. ¡Felicidades!